La abogada Lourdes Monteagudo, como todos los jueves, le mandamos un saludo a Nayacin Vázquez, Presidenta de Asociados de México, aquí en Sin Censura, para darnos orientación, claridad desde su trinchera profesional como abogada en temas de inmigración. Abogada, también aquí en Estados Unidos las cosas se empiezan a cerrar muchas veces para las personas y lo más importante es el conocimiento, saber de nuestros derechos y saber cómo navegar este proceso muchas veces tortuoso, largo, de las líneas de inmigración. Exactamente, verdaderamente el sistema migratorio de los Estados Unidos está diseñado para ellos poder regular o hacer ciertas cosas que le convienen a ellos en momentos que le convienen y hacer que parecer como que en algunos momentos son muy abiertos y en otros momentos cierran porque se supone que se les ha ido de las manos. Pero verdaderamente esos momentos de cerrar ellos lo hacen porque cambian los momentos, cambian la necesidad. Entonces, cuando era necesario tener personas en los campos que vinieran a trabajar por poco dinero, que ellos pudieran controlar hasta cierto punto y que no iban a pedir mucho, entonces dejaban a que la gente viniera a ser trabajadores agrícolas y verdaderamente cuando ya lo necesitan, entonces empiezan a no querer que esas personas estén. Cuando necesitaban o querían que los europeos pudieran tener sus familiares cerca porque habían venido a trabajar acá y entonces ahora querían que sus esposas, sus padres pudieran venir, crearon el sistema ese de la inmigración en cadena que se llama donde una persona que está aquí legalmente puede pedir a los demás. Pero ahora, como es México el que tiene la mayor parte de esas personas y que pudiese seguir manteniendo esa cadena, porque esa es la ley que ha estado rigente hasta ahora, quieren empezar a cambiar esas leyes. Y asimismo cambiar las leyes que se refieren a las personas con el trabajo, lo que se refiere al trabajo. Ahora, yo quiero estar segura que todo el mundo entienda de que esto no es Trump. Esto es los Estados Unidos como país y sus políticas que han venido siendo políticas de los Estados Unidos por años y años, no importa quién sea el presidente de los Estados Unidos. Que es por lo tanto, yo desde el principio cuando fue este hombre Trump electo, yo digo, no le tengan miedo a Trump, pero sí le tenemos que tener, tenemos que prepararnos porque va a haber un cambio en la ley. Y ese cambio viene desde hace mucho tiempo, pensándolo, cómo darle la vuelta para poder controlar quién entra, quién sale, quién se queda, quién se va. Y a mí me daría mucho coraje que nuestra gente no estuviera necesariamente preparada, porque tenemos años. ¿Cuánto tenemos con este segmento, abogada? ¿Tres años por ahí? Ya, sí, más o menos. Bueno, tenemos tantos años advirtiéndoles, aguas, que esto va a cambiar, sobre todo desde que Donald Trump asomió la presidencia. Si bien usted siempre ha dicho, no hay que tenerle miedo a Trump, hay que prepararnos. Y nuestra gente tiene que entender la urgencia de prepararse, por lo menos con la evaluación del caso. Bueno, lo que ha hecho Trump es de que ha metido el miedo a todo el mundo, y le ha, hasta cierto punto, alarmado a todo el mundo. Y como somos seres humanos, cuando no nos sentimos muy alarmados o muy presionados, tratamos de dejarlo para mañana, lo que podemos hacer hoy. Y en este momento, desde que empezó esta campaña, que yo le digo, no le tengan miedo a Trump, termino diciendo, hagan lo que pueden con lo que tienen. No se esperen a que vaya a venir del cielo algún tipo de amnestía o de que va a haber un milagro, que todo el mundo pueda quedarse tranquilitos aquí trabajando y con su familia. Entonces, tenemos que movernos. Y sí se ha visto, se ha estado hablando ahora en los medios de que ha habido un movimiento bastante grande en todos los Estados Unidos con personas que pudiesen arreglar, pero que no habían hecho nada pensando de que no había problema y ahora se han movido a hacer las cosas. Y lo hemos visto nosotros también, ¿no? En la oficina y en la ciudad, gente que está moviéndose a hacer sus trámites. Déjeme preguntarle, mucho se habla, tanto en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el propio Donald Trump y sus miembros del gabinete, que la migración ya no es necesariamente mexicana, sino centroamericana. ¿Ustedes también han visto un incremento de centroamericanos buscando papeles? Sí, pero la mayor parte de ellos llegan a la frontera americana pidiendo asilo político. Y como se supone que hay una ley americana que dice que si uno pide asilo político y uno dice algo que parezca como que esa persona puede ser, vamos a ponerle, muerta o asesinada si regresa a su país, entonces tienen que darle la oportunidad de presentar su caso. Y por eso es que están en el problema que tienen, porque tienen mucha gente que aparentemente vienen con ya, que ya alguien le dijo, digan esto, hagan esto, y entonces pues se supone que puedan entrar a abogar su caso. Y eso hace que entonces tengan un montón de gente que no necesariamente están aquí para siempre, sino que le tienen que dar la oportunidad de presentar su caso. Y las cortes de inmigración están tan repletas, hay tantos casos esperando, que una espera para una de esas personas puede ser dos, tres años. Pero también hay algunos trucos que vienen con esos tiempos. Vamos a ponerle que hay una de las cosas que quiero hablar hoy, porque tú sabes que tenemos muchas personas haciéndonos preguntas, algunas veces por internet, por Facebook, por todas estas cosas, y otros que nos llaman y que podemos conversar con ellos. Y verdaderamente sí, también quiero decirles que tenemos tantas llamadas y tantas preguntas que a veces es hasta difícil mantener el paso de contestaciones, porque también tenemos que seguir trabajando para aquellos que ya están haciendo sus casos. Pero sí tenemos, yo he visto que hay unas ciertas preguntas que se dicen, se preguntan y se vuelven a preguntar. Claro, son individuos diferentes, pero todos quieren saber lo mismo. Y es que todo se relaciona con trabajos. Una de las preguntas que más hacen es, ¿puedo conseguir un permiso de trabajo? Algunos de ellos están allá aquí en los Estados Unidos, han estado aquí legalmente, y preguntan si hay alguna manera de poder trabajar legalmente estando aquí. Otros que están en México y dicen, yo quiero ir a los Estados Unidos a trabajar, ¿puedo de alguna manera tramitar un permiso de trabajo? Y esa es una pregunta un poco problemática, porque no, no se puede tramitar un permiso de trabajo si no hay otro trámite que ayude a que uno le otorguen el permiso de trabajo. Entonces, vamos a decirle a un tipo para tratar de explicar. Cuando los muchachos, estos DACA, le dieron el DACA, lo que venía como recompensa de ser identificados como muchachos que habían venido niños, era un permiso de trabajo. Pero esa es la recompensa, eso es lo que le ayuda a esa persona a poder trabajar estando aquí, mientras se llega a resolver su caso, ya sea porque llegan a la residencia, o porque los deportan, o porque hay algo que hace que, como yo digo, que se congelan en el sistema y no le dan una cosa ni la otra, pero no los acaban de mandar. Pero ese permiso de trabajo no se puede conseguir por sí solo. Tiene que estar atado a algún trámite. Entonces, tenemos muchas, pero a esto te digo, cientos de preguntas, más o menos, que tienen que ver con permiso de trabajo. ¿Puedo conseguir un permiso de trabajo estando aquí en los Estados Unidos ilegalmente? No. No si empiezan un trámite que haga que entonces llegan, para poder estar llegando a la residencia ya, con todas las de la ley, entonces uno pide el permiso de trabajo. Y si uno viene con alguna visa que hace que uno pueda tener un trabajo, y esas visas son usualmente visas que no las puede pedir la persona, la tiene que pedir el empleador. Y para allá vamos, porque ese va a ser el sistema que se va a mantener y va a crecer. Porque ya en este momento hay muchos tipos de personas que vienen ya contratados, pero casi ahora ninguno, bueno, por antes había muchos que venían de México para el campo y eso, ahora vienen de otros países. Entonces, la Filipina es la que más gente trae en las cuestiones médicas, de enfermeras y esas cosas, porque aquí no se están produciendo suficientes personas que se hagan enfermeras, porque necesitan enfermeras, porque la población está envejeciendo y necesitan gente como en la rama de salud pública. Por lo tanto, personas que sean enfermeras, no importa en qué país del mundo se estén, que si quieren venir a los Estados Unidos van a poder, en algún momento en el país de que sea va a haber alguien que diga, si usted es enfermera, venga, que nosotros podemos llevarla a trabajar a los Estados Unidos. Filipina tiene compañías que se dedican a hacer eso, a tratar de buscar personas que quieran venir a trabajar a los Estados Unidos de enfermeras. Y como enfermera le digo muchas otras cosas, muchos técnicos, mucha gente que ya se ha preparado para poder estar en este mundo del futuro, aquí en los Estados Unidos. Que las fábricas ya no son un montón de gente que están haciendo trabajos manuales, sino alguien que se tiene que sentar con una computadora a decirle al robot lo que tiene que hacer. Entonces, esas son cosas que ya se están haciendo por atrás. La mayor parte de la población mexicana en los Estados Unidos no se está beneficiando de eso, pero me imagino que en algún momento tiene que empezar también desde México a tener gente, compañías, a veces son abogados que les dicen, ustedes identifiquen gente porque tenemos empleadores que quieren pedir a esas personas para que vengan a trabajar. Quiero alertar también de la gran desinformación que pulula, que surge en redes sociales para que la gente no se crea cualquier cosa. Solo como ejemplo, y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que está diciendo, pero Humberto Gómez dice, lo de DACA fue una trampa y muchos cayeron. Sin saber que hay cientos de miles de jóvenes que se han beneficiado, algunos antes de que se impusieran estas restricciones de que ya no pueden salir con DACA y regresar. Muchos incluso visitaron sus lugares de origen o los de sus familiares. Y es tan real como decirles que hoy solamente se puede renovar DACA porque no hay forma de solicitar DACA desde el principio. Sí, y yo sigo manteniendo de que aunque no fue algo perfecto y que yo sí le pongo la responsabilidad al presidente Obama de no haber hecho lo que él hubiera podido hacer, que era cambiar la ley migratoria para que esos niños hubieran tenido residencia permanente. Entonces, tienen lo que puede tener una persona que necesita trabajar aquí, que necesita hacer una vida aquí, y que se le reconoce que ellos no pudieron hacer una decisión verdadera porque eran niños cuando vinieron. Siguen teniendo un estatus privilegiado. Ahora, también tienen unas cosas, vamos a ponerle, algunos han perdido su DACA porque se meten en problemas. Que si el DUI, que si las drogas, que si esto, son muchachos, en su mayoría son gente joven, que todavía está bastante, bueno, tienen la vida de todos los jóvenes, ¿no? Y que hacen cosas que no deben hacer. Si la pierden, entonces es como si fuera un indocumentado más. No ha habido ningún DACA específicamente que cuando la pierdan vengan y lo saquen a patadas, pero si se meten en un problema legal donde ya tienen una, lo acusan de algo y lo llegan a condenar de un crimen, lo van a deportar igual que deportarían a cualquier otro. Déjeme darle el número de teléfono a nuestra gente. Entiendan que hay que tener paciencia porque obviamente son tantas, bendito Dios, son tantas las personas que confían en Sin Censura, que ven y nos escuchan en este espacio, que confían en la abogada, que llaman, que pues obviamente hay que tener paciencia. Les voy a pedir que a las personas que nos están viendo en Estados Unidos, en cualquier rincón de Estados Unidos, que llamen y aprovechen, es más, los reto a que aprovechen que la evaluación del caso es completamente gratis. No le van a pagar un solo centavo a la abogada porque revise su caso. Marquen al 773-847-6465. 773-847-6465. Desde México, como le están ayudando a muchas personas en México. Imagínese que usted ya pueda regresar incluso con papeles o que antes de arriesgarse a cruzar la frontera, ni siquiera con la visa de turista, si verdaderamente intenta venirse a quedar acá en Estados Unidos, llame, que le puedan ayudar, le puedan orientar. Para la gente que está en Chicago y suburbios, que puede darse la vuelta a la oficina de la abogada y de Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, hágalo. De lunes a sábado, 1837 al oeste de la Cermac Road, en el barrio de Pilsen, en Chicago, por la Cermac, entre la Ashland y la Damon. No sé si este sábado vayan a trabajar. Este sábado no vamos a trabajar. Y quería decirlo, sí, el sábado de gloria, pero además porque tenemos que hacer unos arreglos ahí en la oficina y usamos este fin de semana para hacerlos. Pero mira, quería decirte que estamos tratando y vamos a seguir haciendo, estamos tratando de que nuestra página web llegue a ser un lugar donde puedan ir y no necesariamente tengan que esperar porque nosotros le llamemos para que puedan aclarar sus dudas. Estas preguntas que se hacen una y otra vez y que verdaderamente la contestación siempre es la misma, no va a poder tener un permiso de trabajo porque usted lo quiere estando aquí ya ilegalmente o porque usted está en México y lo que quiere usted es venir a trabajar y necesita una visa para poder venir como trabajador, pero esa visa se la tiene que dar algún sistema que trabaje con el empleador. Los empleadores son los que pueden dar una visa de trabajo o adquirir la visa de trabajo para la persona. Todas esas cosas las vamos a empezar a poner en nuestra página web de una manera bien simple, bien organizada para que también personas que nada más quieran ir a la página con una pregunta van a poder, yo quisiera que pudieran contestar la mayor parte de las preguntas que estamos oyendo continuamente y que no necesariamente van, es decir, si nos dicen lo que nos dicen, la contestación es o no se puede o se puede si haces esto y esto y esto. Entonces vamos a tratar de hacer eso para ayudar a la gente que quiere mirar a ver qué es lo que encuentra y también algunos videítos o algo así para que se pueda comunicar, algunas veces uno lo comunica como maestro, como verbalmente, porque hay gente que no le gusta leer. Ahora, hay otras personas, la otro tipo de pregunta que viene mucho desde México es, estuve en los Estados Unidos ilegalmente, estoy acá en México ahora a veces son 5 años, 10 años, 15 años, tengo una señora que dice que ha estado ya 20 años en México después de la deportación, quieren regresar y quieren regresar, claro, quieren regresar bien. No es como esta pregunta de José Metal Oz, Vicente, yo estuve por 9 años en California, ya llevo 10 años que regresé a Puebla, ¿hay una forma de iniciar un trámite migratorio? ¿Te ves? Exactamente, esa es la misma tipo de pregunta, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso como, no como ninguna persona en particular, sino como es la ley. Si una persona ha sido deportada, primero tenemos que hablar sobre esa deportación, ¿qué pasó que hizo que la persona fuera deportada? ¿Y cómo fue deportada? ¿Fue deportada a las buenas o fue deportada a las malas? ¿Por qué digo yo eso? Porque hay deportaciones que son voluntarias, que un juez le dice, bueno, mire, la verdad que yo quisiera ayudarlo, pero usted no tiene manera de quedarse, yo quisiera que acepte una deportación voluntaria, porque eso mantiene abierto la ventanita de que si después de alguna manera usted puede venir, no le vamos a negar la entrada. Por lo tanto, uno tiene que saber el tipo de deportación que tuvo la persona. Pero si fue una deportación a las malas, entonces el castigo es el castigo. Una entrada ilegal son 10 años, dos entradas ilegales son 20 años. Si tuvieron una entrada ilegal y al tratar de entrar, ni siquiera habiendo entrado o vivido aquí, sino nada más entrando, le encuentran papeles de un ciudadano americano, no hay perdón para eso, no hay manera de hacer que un perdón haga que esa persona regrese. Entonces, a veces cuando nos dan estas preguntas, tenemos que saber un poquito más de cómo, qué pasó. Y ellos mismos a veces no tienen información, porque hemos tratado de regresar a la persona, bueno, y no tienen la información. Entonces, una persona que esté en México, vamos a ponerle, habiendo sido deportada, lo primero que debe hacer es pedir su expediente, porque teniendo un expediente, entonces cualquier abogado, buen abogado, le puede mirar y decir, esto es lo que pusieron aquí. Y ustedes a veces ni saben lo que le pusieron. Entonces, a veces hay oportunidad cuando ellos pensaban que no había, a veces no hay oportunidad, aunque ellos pensaron que todo estaba bien. Y entonces lo que necesitamos es que personas que quisieran ni siquiera empezar a pensar de regresar después de haber estado allá por una deportación, y si fue una deportación a la mala, es más problemático todavía, porque si fue a esa, lo que le llaman una deportación voluntaria, entonces por lo menos quiere decir que hubo un algo que el juez o quien lo deportara, pensara que había como una ventanita que se podía mantener abierta. Y esos son más, esos pudiesen tener un buen futuro si es que podemos llegar a diagnosticar bien qué fue lo que pasó y qué éste tendría que hacer para que pudieran regresar. El número de teléfono para que la gente llame y haga su cita, recuerde que no tiene que pagar absolutamente nada para que evalúe su caso, la abogada Lourdes Montagudo y Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, es el 773-847-6465. 773-847-6465 en Estados Unidos. En México, marque 001-773-847-6465. Sí, y siguiendo nada más eso mismo que estábamos hablando, hay dos tipos de personas que si están ahora en México después de una deportación, o si se fueron ellos, porque eso también es una autodeportación, estuvieron aquí legalmente, decidieron, se van, se fueron, nadie los paró, nadie le dijo nada, sino que ellos entraron sin papeles y se regresaron. Habiendo tenido hijos americanos, ahora teniendo algún, vamos a poner, se casaron con una persona que tiene ciudadanía americana. Esos dos tipos, gente que tiene hijos americanos y personas que se han casado con americanos, aun cuando hayan tenido una deportación, pueden tener maneras de regresar si llenan los requisitos básicos, porque esos son los dos tipos de relaciones que le van a dar una entrada rápida si es que se pueden pasar por los obstáculos de la deportación. Pero si no tiene un esposo o un hijo americano que lo pueda traer, el chance de poder regresar es casi nada. Incluyendo, entonces me dicen, ¿puedo pedir una visa para ir legalmente? El hecho de que fueron deportados no le van a dar una visa. Entonces a mí me da pena, porque le tengo que decir, hasta cierto punto ustedes lo que tienen que hacer es pensar, me voy a ir a gastar un montón de dinero y me van a decir que no. Y entonces no se lo gasten, porque si eso es lo que me están diciendo, no se lo van a dar. Ahora, quiero, porque esto como tú tienes las cosas y tú eres uno de los primeros que siempre habla de cosas que los demás no quieren hablar, una cosa que me pegó como un golpe el otro día fue que estaba yo estudiando las cuestiones de las visas y las visas de turismo, de lo que uno puede hacer y no puede hacer. Y resulta de que hay ya gente, pero muchísima gente de China y de Rusia y de otros países, pero yo creo que de México no se atreven todavía a hacerlo, que vienen con visas de turista con el propósito de tener un hijo aquí en los Estados Unidos. Después ya lo tienen aquí y se los llevan, los crían en el país de origen, pero son ciudadanos americanos porque nacieron en los Estados Unidos y claro, salen de aquí con su pasaporte americano, ni siquiera se lo llevan sin pasaporte, ya con todo su, eso es lo que hace que pueda, un certificado de nacimiento de aquí y un pasaporte que hace que el niño pueda entrar y salir de los Estados Unidos. Y después a los 21 años ya vienen como ciudadanos americanos, votantes y pudiendo ir a las universidades pagando como los americanos, no pagando como personas de otros países internacionales. Y hay negocios alrededor de estas cosas, donde los chinos tienen unas agencias que le ayudan a las mujeres a poder tener esas visas para venir a tener sus hijos acá, los mismos los rusos. Y yo me pongo a pensar, digo, pero estos americanos yo no entiendo, ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo porque si tanto miedo le tienen a los chinos y a los rusos, pues estos niños van a ser niños americanos criados en otros países y van a poder, y lo hacen con toda la intención. Y la visa de turista que uno usa para venir a Mickey Mouse y a la cosa, se puede usar para ese propósito. Ah, caray, ¿en serio? Sí, eso es lo que le estoy diciendo. La visa de turista es la que se usa para ese propósito, porque es un propósito legítimo el venir como turista para tratarse aquí y tener un niño en una situación que se supone que va a tener mejor cuidado médico y que entonces yo no se van a quedar, se regresan a su país de origen para que el niño crezca. Y sobre ese tema, para ir cerrando, Carlos Amador Vicencio dice, Vicente, me quitaron mi visa de turista por trabajar allá ilegalmente. ¿Se puede recuperar de alguna manera? ¿Qué se puede hacer? No, no se puede recuperar porque él violó lo que es la visa de turismo. La visa de turismo se supone que no incluye trabajar y cuando uno dice que va a trabajar o que trabajó, aunque sea porque fue un ratito y le pagaron unos dineritos, vamos a suponer hasta a veces personas que vienen y dicen, vine a ver a mi hijo porque tuvo a su bebé o lo que sea y vine a conocer a mi nieto. ¿Le pagaron mientras usted estaba aquí para ver a su nieto? Y algunas personas dicen, bueno, sí, me pagaron para que ellos pudieran ir a trabajar. Eso le quita la visa de turista, porque la visa de turista no puede ser con propósitos de ganar dinero. Hay una visa que es la visa B1-B2, que la parte B1 le da manera de poder hacer ciertos negocios, pero la parte B2, que es la turismo, cuando uno dice vengo de turista, no le da entrada a nada que tenga que ver con trabajo y dinero y nada que se parezca. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero mira, fíjate ese otro, de que uno puede venir con visa de turista, tener su hijo aquí e irse. Híjole. Y para todas las personas que tengan dudas, porque me están llegando muchas dudas, les ofrezco una disculpa, a veces por cuestiones de tiempo, no se puede. Yo les voy a pedir que no, ni le busquen. Llámenle directamente a la oficina, la abogada Laurdez Monteagudo, y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, pida una cita a las muchachas. Si no le contestan, deje su mensaje con su número de teléfono y su nombre, pero marque, no deje pasar más tiempo. El número desde cualquier parte de Estados Unidos es el 773-847-6465. 773-847-6465. Desde México, 001-773-847-6465. Y para la gente que pueda darse la vuelta por las oficinas, si está en Chicago y suburbios, o en los estados vecinos, ahí le va la dirección. 1837 al oeste de la Cermac Road, en el barrio de Pilsen, por la Cermac entre la Ashland y la Damon.